Una estensa herida en la mano izquierda le propinó una mujer a su compañero sentimental mientras se alegaban en su domicilio, ubicado en el barrio Villa Jaidit, al sur de Valledupar. El hecho ocurrió hoy, promediando las 10 de la mañana, Sergio Pérez Quintero, de 23 años, tras el ataque fue socorrido y auxiliado por un vecino a bordo de una motocicleta hasta el hospital Rosario Pumarejo de López. CNS Noticias Valledupar dialogó con el afectado desde una silla del citado centro asistencial mientras esperaba atención médica en la mano izquierda lastimada y dijo que Estaba discutiendo con mi mujer, había un parqués, se partió el vidrio y con eso me lesionó, precisó. El herido fue sometido a una intervención quirúrgica y según los galenos especialistas, se recupera satisfactoriamente. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas. ¡Gracias!